La infancia desborda la riqueza de la imaginación a través de la pintura. Tan creadora y espontánea, Andrea María, de cuatro años de edad, es la protagonista de esta historia, junto a su abuelo, el artista Joel Jovert, que en su labor creadora se reconoce en Camagüey, en el país y en muchos lugares del mundo. Representante de La Vanguardia, expone la muestra Retorno a la Inocencia, conformada por un conjunto de cuadros concebidos a partir de dibujos de su nieta, que también son expuestos junto a sus lienzos, en el Museo Ignacio Aramonte. A mí me pareció interesante porque no es el clásico dibujo que estamos acostumbrados a ver de niño, de la casita, el arbolito, el caminito y esas cosas, sino que ella hace una especie de cara, otras veces son cosas como árboles o flores, otras cosas son casi abstractas, me dicen que son animales, cangrejos, langostas y eso, pero esto es el resultado final después. O sea, yo lo que hago es, claro, es ya utilizar mis conocimientos de artista, entre comillas, me lo pongo entre comillas, mis conocimientos de artista, para darle una dimensión nueva a estos dibujos. Las piezas se basan fundamentalmente en pensamientos de José Martí, del poeta español Antonio Machado y del filósofo Alemán Nisch. Talento, imaginación y creatividad se entrelazan como ejemplos de arte expresionista. Los cuadros están pintados con la mano, o sea, no están pintados con pinceles ni con espátulas, sino todo está hecho con la mano, porque yo quería que la aplicación del color, la línea y todo eso tuviera esa cosa un poco ingenua o burda de que usan los niños que no tienen el pulso todavía muy eso. Entonces, por eso es que el cuadro está pintado también a mano. O sea, que es todo un conjunto de cosas que trata de resolver un cuadro a la manera de los niños. O sea, no exactamente como un niño, pero sí a la manera infantil. Joel Jaubert atesora entre sus reconocimientos la condición de hijo ilustre de la provincia. También ostenta, entre otras, las medallas Alejo Carpentier y por la cultura nacional. Lleva más de 40 años de entrega a la pintura y no detiene los pinceles. Tiene por derecho propio un lugar de honor en la historia del arte en el país. En Camagüey, Aimea Margos, Noticiero Cultural. Gracias. 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 Gracias.